Yo iba de camino al trabajo, de repente me salen por detrás, como hay ya videos y fotos tomadas de Santu y Raúl, ya más para adelante se me paran del lado izquierdo, a punta de pistolas en la cabeza, me quitan mi pasola, me dicen que no griten porque si no me matan, tenía en la pasola mi teléfono, mis documentos personales, mi carnet de trabajo, 20 mil pesos que llevaba adentro también. ¿Por qué calle tú ibas cuando te atacaron? Más para adelante del colmado Crisán. ¿Quién te facilita las imágenes, que vemos la foto y los videos? Leónel, el dueño del colmado. ¿Y cuántos eran ellos? Eran dos. ¿Qué se dice del otro joven? Prófugo. ¿Ya la justicia va a proceder a darle la medida? Esperemos que sí.